Amsterdam atrae la atención de expertos en sexualidad de todo el mundo, en particular en el célebre Barrio Rojo, zona de vicio y lujuria. A este sector de la capital de Holanda se fue Mariela y luego se entregó en animada charla con prostitutas y trabajadoras sociales ante las cámaras de Radio Netherland. Lo que más me ha gustado es que han podido procesar la manera de dignificar y de hacer valer el trabajo que hacen porque es un trabajo. En la entrevista reconoció la existencia en Cuba de la prostitución y como ejemplo mencionó el arreglo de un baño a cambio de sexo. Pero en Cuba he conocido por ejemplo gente que dice ahí necesito arreglar el baño y no tengo dinero, entonces le da el servicio sexual al bañil hasta que lo termine. Pero Mariela, al menos en la entrevista, se enfrentó a la postura intolerante de los gobiernos ante la prostitución. Por otro lado también comprendo que una decisión de cerrar esta experiencia conllevaría a otros problemas, yo creo que incluso mayores. En otra parte de la entrevista, Mariela habla del malecón habanero, lo que algunos residentes de la capital cubana asemejan al barrio rojo holandés y reconoció además que en ese litoral se practica la prostitución. Va a la Habana y quien la visita. Entonces realmente para nosotros el malecón no es un problema. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente con la policía que trabaja en esa zona. Ellos nos explican que es una zona donde hay personas que van a vender droga, donde llegan otros a ejercer la prostitución de una manera molesta, sobre todo para el turista o el extranjero que llega allí. Desde La Habana, Ignacio Estrada, opositor y miembro de la comunidad gay cubana, recuerda que Mariela soslayó en la entrevista otro fenómeno no menos importante de la Cuba de hoy. Más que esto, se está ejerciendo la prostitución masculina en lugares como Carlos III, el malecón habanero, la zona conocida como la Tendedera, frente al Capitolio.